Bueno, vamos a dar inicio a la clase que tiene como objetivo principal avanzar en este proceso que armamos, que le llamamos manejo de sitio específico o agricultura de precisión, y haciendo un eje en lo que es el análisis de ensayos para la toma de decisiones, que soporte la toma de decisiones de manejo variable dentro de uno. El análisis de ensayos va a necesitar indefectiblemente el manejo de lo que se llama estadística, tanto sea la estadística clásica o la estadística facial. Son los dos temas que abordamos en la clase D. Dentro de la estadística clásica un muy rápido repaso, la estadística descriptiva, la suma total de los datos, el valor medio de los datos, la varianza de los datos, valor medio de los datos, o media poblacional o muestral, es la que me permite encontrar el valor promedio de una población total. La población siempre se refiere al valor, a la cantidad total de los datos, o de una muestra tomada de esa población. Y la varianza es la variabilidad, es la distancia cuadrática, que está elevada al cuadrado, la distancia cuadrática de cada valor respecto de la media. La sumatoria de todas esas distancias hablan de cuán variable es esa media. Si la media se concentra, hay poca variabilidad, y si la media se aplana, hay mucha variabilidad, aunque sea la misma media muestra. ¿Para qué sirven estos enfoques? ¿Por qué nos planteamos estas cosas? Bueno, porque tenemos que dar respuesta a preguntas que generalmente los productores de los técnicos se hacen. ¿Qué unido me conviene sembrar en mi condición de campo? ¿Qué le enseñan de siembra que usar? ¿Qué nivel de fertilización? ¿Conviene fertilizar? ¿No conviene fertilizar? Estas preguntas que nos hacemos los técnicos a nivel de campo las podemos responder con experimentación a campo. Y esa experimentación a campo es la que nos tiene que guiar adecuadamente para que los resultados que obtengamos sean confiables. Estos son confiables. Hay que respetar dos aspectos. Uno es que el diseño del experimento esté bien realizado y otro es que el análisis del experimento sea correcto. Entonces, para el diseño del experimento tenemos que respetar esta sigla RAP, que haya repeticiones, quiere decir que en el diseño tengamos muchos valores de la misma variable que estamos midiendo, que esos valores se recojan de manera aleatoria, que estén distribuidos aleatoriamente, que tengamos un buen asesoramiento para hacer un buen diseño y que ese asesoramiento sea por un profesional relacionado a lo que es la agronomía con énfasis en la capacidad de analizar distintamente los resultados. Por ejemplo, si hacemos un experimento donde en un lote X queremos comparar el efecto de dos variedades, la variedad A y la variedad B. Entonces yo elijo cuatro repeticiones y las lo siembro acá, de la variedad A, y como es más cómodo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo con la misma máquina, limpio una máquina, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo con la otra variedad. Bien, pero resulta ser que el lote tiene esta característica espacial, y como tiene esta característica espacial, el resultado que vamos a tener en este lote de la variedad A o de la variedad B va a ser el efecto de la variedad A y efectos no controlados, y también va a ser el efecto de la variedad B y efectos no controlados. Ahora bien, si uno distribuye los tratamientos de esta manera, la variedad B va a tener más efectos no controlados de tipo el bajo ritmo. O al revés, acá hay mucha pendiente, este sitio está muy erosionado, en comparación con estos más bien planos, entonces este lugar, la variedad, el efecto no controlado sobre el resultado del lote de la variedad A va a ser de que acá haya mayor producción que acá. O lo que sea, o lo que pase en cada condición. Entonces, en este caso, el no controlar estos efectos lleva a que el diseño, no el resultado, no el análisis de los resultados, sino el diseño de base está muy planteado. Y los resultados que obtenemos de acá no son concretos. ¿Cómo podríamos modificar esto? Bueno, cambiando, tratando de evitar este sesgo, esto se dice un sesgo, tratando de evitar este sesgo, este error sistemático de diseño. Entonces, tenemos una repetición 1, donde ponemos las dos variedades en un ambiente similar, una repetición 2 con lo mismo, una repetición 3 con lo mismo y una repetición 4 con lo mismo. O sea, que le damos las mismas chances a cada variedad, en cada repetición, de tener resultados que solo sean comparables entre el efecto de la variedad, con un mínimo efecto no controlado. ¿Por qué? Porque acá no controlamos la ciencia de estudio que se llama por qué, gracias a las repeticiones. Ahora, una vez que tengamos un buen diseño, la otra pregunta es, ¿qué hacemos con los resultados? ¿Cómo los vamos a analizar? Una de las cosas con las que se ha desarrollado casi toda la ciencia en el mundo mundial en los últimos 200 años, es lo que se llama análisis de la varianza. La forma de analizar estos resultados, en términos científicos y estadísticos, es mediante analizar la variabilidad. ¿Por qué? Porque el análisis de la varianza permite contrastar hipótesis. El objetivo del análisis de la varianza es contrastar hipótesis. La hipótesis es, por ejemplo, lo que discutíamos recién, la media poblacional o la media muestral de la variedad A es mayor o menor que la media muestral o poblacional de la variedad B. Las dos pertenecen a poblaciones distintas. Estos datos provienen de poblaciones distintas y estas poblaciones distintas se explican porque la variedad que usamos es distinta. En ese caso, me convendría más una variedad que la otra. Entonces, por eso, lo que hace el análisis de la varianza es descomponer la variabilidad total que tengo en los datos que dispongo y modelarlos, interpretarlos, entender esa variabilidad. A esa variabilidad siempre se la llama como suma de cuadrados, que es la distancia cuadrática a un punto, a un valor. La forma de calcular esta distancia cuadrática es a través de dos variabilidades. Una es la variabilidad que hay entre tratamientos o la variabilidad entre efectos y la variabilidad que hay dentro de cada tratamiento. La variabilidad que hay dentro de cada tratamiento, a partir de los datos que yo tengo dentro de un tratamiento, es la distancia que hay respecto a la media del tratamiento. Y la variabilidad que hay entre tratamientos es la distancia que hay entre los dos. Pero, sobre todo, la distancia que hay en la variabilidad surge de la distancia que hay entre la media del tratamiento respecto de la media general y la media del tratamiento respecto de la media general. La variación total es cada dato respecto a la media general. Esa es la variabilidad total. Esa es toda la variabilidad que tengo en mi muestra o en mis datos. Esa suma de cuadrados, ¿por qué es una suma de cuadrados? Porque sumamos la distancia elevada al cuadrado. La distancia del dato X11 respecto a la media general elevada al cuadrado hasta la distancia Xn respecto a la media general elevada al cuadrado. Esta suma de cuadrados, designada como suma de cuadrados total, es la que tenemos que descomponer y entender para ver si hay más efectos del tratamiento o del error de estimación. La variación entre tratamientos o entre grupos, como lo tenemos acá, es la media de cada grupo respecto a la media general elevada al cuadrado, lo que hace dos días positivas atrás, sumado y afectado por la cantidad de datos que componen esos valores. A eso se le llama varianza entre grupos. Y la varianza dentro de cada grupo, la varianza intragrupo, es la distancia que hay de cada dato respecto de la media del grupo. Entonces, cada grupo va a tener su varianza. Y esto es muy importante, porque del análisis de estas cosas que después se interpretan los resultados. Entonces, la famosa tabla del análisis de la varianza, o se sirve en inglés, ANOVA, que significa exactamente lo mismo, está conformada por lo que se llama grado de libertad, que es, grado de libertad serían la cantidad de datos que conforman esa varianza. Siempre se le resta a uno, o se le resta la cantidad de tratamientos, porque uno menos la cantidad de tratamientos, es que en la comprensión de por qué se tiene que hacer esa resta escapa al objetivo de esta clase para comprender cómo funciona el análisis de la varianza. Pero aquí es una explicación estadística sólida que está detrás del problema. Entonces, los grados de libertad serían, porque si yo tengo 10 datos, 10 menos 1, son los grados de libertad que tengo en total que tengo en esa parte. Si tengo 5 tratamientos, lograr libertad serían 4. Entonces, la suma de cuadrados, calculada, como la sacamos recién, es lo que le llamamos la variabilidad que hay en esa colección. Cuando la dividimos por los grados de libertad, obtenemos la varianza que se llamó cuadrado medio. Entonces, los cuadrados medio entre grupos, que es lo que me interesa a mí, los cuadrados medio entre tratamientos, los cuadrados medio de tratamientos, depende de cada abordaje temático, se lo dice de distintas formas, y la variabilidad que hay dentro del grupo, que se calcula como vimos antes, esta es el valor del tratamiento respecto de la media general, y este es el valor de cada dato respecto de la media de cada tratamiento. Entonces, eso me da a mí el cuadrado medio entre tratamiento, y el cuadrado medio dentro de cada tratamiento, asociado para todos los grados. En ese caso, la variabilidad interna de cada grupo hace referencia al error experimental. Y de aquí se determina un valor estadístico, que se llama F, que decimos estadístico, que es el cociente entre la varianza entre grupos sobre la varianza intergrupos, la varianza del error. Este coeficiente F, luego, nos va a arrojar un valor determinado, que, aquí está la forma de descalcularlo, la varianza entre grupos sobre la varianza del error. Este coeficiente F, luego lo vamos a analizar en una distribución de valores de F. La distribución de valores de F tiene este aspecto, es el cociente entre 2 chi cuadrado, y es la distribución F, que lo que se utiliza es para que, si ese valor F se encuentra dentro de este rango de datos, vamos a aceptar la hipótesis nula planteada originalmente. Pero, si ese valor F se encuentra dentro de este rango de datos, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, acá lo importante es, tened en claro con la hipótesis nula que probamos, podría ser que el rendimiento medio de la variedad A, menos el rendimiento medio de la variedad B, sea igual a cero, entonces esa es la hipótesis nula, básicamente significaría decir que las dos variedades renden lo mismo. Si el valor F me da, es muy chiquitito, porque hay poco efecto de tratamiento, vamos a volver atrás a la tabla, porque esto es muy chico, porque esto es muy chico, hay poco efecto de tratamiento, ¿se entiende? Si esto es muy chico, porque las medias son parecidas, entonces si son parecidas termina siendo esto muy chiquitito, si hay poco efecto de tratamiento, o hay mucho error experimental, por error de diseño, o por error de análisis, vamos a tener un F chico. Si el F chico, cae el valor de acá, entonces no podemos rechazar el hipótesis nula, la vamos a tener que aceptar. Ahora bien, si ese valor F es grande, es porque el efecto de tratamiento es muy alto, si el efecto de tratamiento es muy alto, ese valor va a terminar haciendo muy alto el F, y va a terminar cayendo en esta zona, y vamos a poder rechazar el hipótesis nula, las medias no son las mismas. Esta es la tabla que generalmente nos dice, ¿cuál es el valor que va a subir esta liñita, en la medida en que nosotros variemos la cantidad de datos y la cantidad de tratamientos? Entonces, n sería la cantidad de tratamientos, y esta n es la cantidad de datos. En base a esta tabla, vamos a tener que superar valores sombrales, por ejemplo en este caso, 100 tratamientos con 11 datos, me da 268, o sea, todo F superior a 2,68, va a caer dentro de lo que se llama la zona de rechazo, y ahí voy a poder rechazar el hipótesis nula. Ese valor depende del valor alfa. El valor alfa es un área que se encuentra dentro, debajo de esta curva, que es la probabilidad de cometer error, que se llama error tipo 1. ¿Cuál es la probabilidad de cometer error tipo 1? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando era verdadera. Y este es el error más importante de evitar, por eso que generalmente este número siempre es chico. Por ahí ustedes escucharon hablar muchas veces del valor 005. Y dice 005, quiere decir que va a haber un 5%, está expresado un tanto por uno, un 5% de probabilidad de cometer error, de rechazar la hipótesis nula, cuando era verdadera. Y aquí hay que discutir un poquito algorónicamente este número. Generalmente en una prueba de laboratorio, donde uno está con pipetas, cajas de Petri, o haciendo mediciones muy precisas, este número no debe superar el número 1%. Entonces uno tendría que tener un alfa de 001 para ese tipo de experimentos. Experimentos de campo, pero muy controlados en campos experimentales, con variables muy, con parcelas muy chiquititas, donde no se me escapa una valesa, una plaga, donde tengo todo muy bien ajustadito, sería recomendable utilizar valores alfa del 5%. Experimentos grandes, donde pasemos a la escala, que es motivo de este curso de agricultura de precisión, con franjas, atravesando ambientes, y donde hay muchas menos variables controladas, es normal utilizar un p-valor, o un valor alfa del 10%. Bien, esto es importante, porque esto es lo que me va cambiando, es donde se va a parar este limite, por lo tanto, cuál debería ser el valor de la F, para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. La salida típica de un análisis de la varianza, de un efecto tratamiento, un efecto bloque, ¿se acuerdan cuando hablábamos del bloquear? El bloquear es porque yo tengo mucho error, en esa pendiente se infla el error, entonces yo puedo modelar, puedo controlar la pendiente con el bloqueo, como vimos en el ejemplo. Entonces, hay parte de la suma de cuadrados, en este caso 203.319, como se ve en este número, se lo quité al error, se lo resté al error, se lo asigné al bloqueo. Entonces, yo al achicar el error, al llevarme este cuadrado medio de 67.000, si no, esto estaría acá abajo, cuando hago este cociente, el F se me hace un poco más grande, entonces me cae muy bien, dentro de lo que se llama zona de rechazo. Entonces, si yo tengo un P-valor encontrado, o sea, existiría el 1 por 10.000 de probabilidad, de que ese cuadrado se cometa ese error, con el 41. El 41 y pico está como por acá, ese 41 y pico de F está como por ahí, mientras que el 005 está acá. Por eso que cada vez que vemos una análisis, la salida, una análisis y la varianza, lo importante es ver, qué valor de probabilidad tiene, el difícil que yo encontré. Siempre los procesos computacionales van a darme esto, que sería la probabilidad de cometer error tipo 1, cuando el F vale 41,57 casos de F. Si vamos entendiendo un poquitito, porque es que siempre hay un conflicto. ¿Qué quiere decir esta salida? Que hay un efecto de tratamiento fuerte. El efecto de tratamiento es muy importante, la media que generan estos resultados, son realmente distintas. Si fueron híbridos, son híbridos que renden distintos. Si son dosis de fertilizantes, son dosis que renden distintos. Y esto es muy importante, porque cuando evaluamos, capaz que el rendimiento de la variedad A me da 100, y de la variedad B me da 110. Yo le puedo decir, che, ¿pero he tenido un 10% más? Sí, pero ese 10, ese 10, puede estar todo explicado por error. Casi que uno podría tirar la moneda de decir, en realidad podría ser 100 o 110, o 110 y 100. Entonces, en ese caso, no podemos decir que son distintos, los rendimientos de las dos variedades. Ahora, si yo hago un análisis correcto como el que tengo acá, y lo analizo bien, y lo diseño bien, puedo llegar a encontrar que 110 es distinto de 100. Y en ese caso, sí decir que las dos variedades tienen que producir. Por eso que, yo siempre que leo las tesis, y cosas que producen a veces los estudiantes, el hecho de que hayan cosechado un poco más, un poco menos, se abrazan a eso y se comete el error. Y en el campo también se comete el error. De creer que porque vivir un poco más es mejor. No, no es mejor. Es mejor siempre y cuando sea estadísticamente superior. Y la manera de determinar si es estadísticamente superior es haciendo un análisis y no vayanse correcto. Bien. Hasta aquí, si vienen sobreviviendo a la interpretación teórica de lo que estoy diciendo. Está todo fácil, y está todo lindo, porque está todo muy controlado. Ahora, cuando nos vamos al espacio, cuando nos vamos a un lote, cuando queremos hacer esto a otra escala, tenemos que utilizar las herramientas de la estadística espacial. Y esto se complica un poquitito. Fíjense, yo pruebo distintas dosis, acá creo que cada dos pasaba a ser una dosis, distintas dosis de superfosfato simple en la siembra de suja. Y esto es un lote que tiene casi mil metros, de acá hasta acá hay mil metros. Entonces yo siembro sin fertilizar, que probablemente se esté de acá abajo, y voy poniendo una dosis, agrego otra, 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 hasta la dosis. Y después lo cosecho. Y cuando lo cosecho está igual. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Fíjense, si yo hubiera hecho un experimento de tipo clásico, como el que, no sé, toda la agronomía se ha sentado, y voy a hacer el experimento en este sitio, y esto son, esto es otra dosis de fósforo, 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 mirando los rendimientos que están ahí, la conclusión cual sería, no fertilicemos la soja, porque da todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar a hacer el experimento acá, hacemos el experimento acá? Y estamos con lo mismo, acá tenemos unas dosis, acá es el testigo, acá le puse un poquito, acá le ponemos un poco más y acá le ponemos más. Ah, la respuesta es lineal, alta dosis de fósforo. Y después de eso, en base a eso, salimos y tomamos decisiones en la escala de campo. Ahora, fíjense el problema que esto representa, y qué importante que es empezar a estudiar esto a lo largo de toda esta tirada, de los mil metros de los telones, una franja chiquitita. Pero para eso tenemos que cambiar el diseño, muy probablemente, pero por sobre todo la forma en la que analiza uno de los datos. ¿Cuál es el marco teórico que tenemos detrás de esto? ¿Cuál es el concepto fuerte que hay que tratar de entender? En estadística, lo más importante es el concepto de error. El concepto de error, el error estadístico, que entra en discusión con esto de cometer error a la hora de rechazar la hipótesis, es la desviación, es la distancia, es el error que existe o la diferencia que existe entre el valor que yo realmente mido, el valor real, está entre comillas porque puede ser varias cosas el valor real, pero está entre la diferencia que hay entre el valor que yo observo y el valor que yo predigo o simula. Ese es el error. El error es la diferencia entre el rendimiento que coseché respecto al rendimiento que simula con un modelo, con un modelo estadístico X. Cuando comparamos media de tratamientos con media, el modelo estadístico es la media. Entonces, la media respecto de la variabilidad que hay de esa media es el error. Fácil es entenderlo con una regresión. Con una regresión, yo digo, el rendimiento depende del parámetro A y el parámetro B que es regresión linealmente con la altura del nivel del valor. Vamos a hacer el práctico sobre esto. El rendimiento que yo simulo va a ser un valor de base, una ordenada del origen y luego una pendiente lineal que puede ser negativa o positiva. Si estamos en un ambiente de secano seguramente es negativa, si estamos en un ambiente húmedo seguramente es positiva. A medida que yo me alejo del agua me voy para arriba en un ambiente húmedo y si me voy para arriba en un ambiente de secano probablemente rindamente. Entonces, bueno, ahí la regresión lineal es un modelo técnico agronómico pensado para explicar el rendimiento dentro de un lote que puede ser este. Ahora, yo después voy y cosecho. Cuando cosecho tengo el rendimiento observado y lo coseché para cada punto de altura. Entonces, la diferencia entre el rendimiento observado y el rendimiento simulado es el error. El error de experimentación. Y es el más importante de ver en términos de secano. ¿Por qué? Porque en realidad el rendimiento es una variable aleatoria no porque A sea aleatorio no porque B sea aleatorio no porque la altura sea aleatoria sino porque es el error en que es aleatorio. El rendimiento es una variable aleatoria porque el error es aleatorio. Y el hecho de que el error sea aleatorio es lo que explica lo que se llama lo supuesto al análisis de la varianza. Todo el análisis de la varianza se apoya mirando al error. Y al error le va a exigir tres cosas. Que esos errores tengan una distribución normal. Que esos errores tengan homogeneidad de varianza o que la varianza sea homogénea. Y que estos errores sean independientes en términos del tiempo o del espacio. Si miró algo en el tiempo el peso vivo de un ternero mientras va creciendo estoy generando errores en el tiempo. Ahora si mido el rendimiento de trigo en un lote dentro de un campo estoy generando errores en el espacio. Así siempre podemos trabajar con la dependencia espacial de los errores experimentales no con la dependencia temporal. Vamos a ver un poco esto. Distribución. La distribución casi siempre es normal. La distribución de casi todos los datos de producción o datos de rendimiento es normal. Yo creo que ya les he dicho a ustedes por excelencia los datos de producción del lote son los que estudiaron la distribución normal y la varianza a través de un hombre que se llamaba Fischer y de ahí viene esa EFE. Entonces la distribución es normal y las varianzas cuando uno mira la varianza sería que para un tratamiento determinado estos son todos los datos. La forma la dispersión que tengo por ejemplo en un ambiente de alta producción puede ser esa para un tratamiento X y en un ambiente de baja producción puede ser esta. Casi siempre y esto hace poco Cecilia se lo reclamaba a ustedes Sáquenme la media y proficiente de variación de cada zona. ¿Por qué? Porque generalmente los ambientes de baja producción son mucho más desuniformes mucho más variables internamente que los ambientes de alta producción. Esto caracteriza bien a las zonas que hacemos. Entonces bueno entre zonas tenemos distintas varianzas y si tenemos distintas varianzas no son homogéneas varianzas. fíjense que yo acá el otro concepto es el de dependencia espacial del error. Yo acá grafico un negote sectorizado en dos zonas y un ensayo de densidad de maíz y acá en este ambiente que es el ambiente menos productivo tuvimos 7300 kilos de producción media y en este ambiente de max production 9600 kilos de producción media. Y si miramos este mapita este mapita no es un mapa de rines este mapita es un mapa de errores. Estos son errores de estimación. Entonces si nos fijamos vamos a ver que acá los errores difieren en mucho de los errores. Esta ubicación diferencial en el espacio de los errores habla de que este tipo de experimentos no tienen independencia del error. entonces hay que considerarlo. No son homosedásticos no son de variantes obueñas y tienen dependencia espacial en el error. Este es otro experimento que demuestra dependencia espacial en el error. Este es un ensayo de trigo hecho por la gente de la Universidad Nacional de Córdoba de la Catedral de Córdoba y analizado por el equipo de Infostat donde uno puede ver acá que el error fíjense está sesgado a un valor positivo acá y un valor negativo acá. Entonces quiere decir que acá hay una tendencia esto pareciera como si fuera una nueva imagen o sea hay un efecto espacial sobre el error y si hay un efecto espacial sobre el error no hay independencia espacial y hay que modelarlo. Cuando uno mira la homogeneidad de las varianzas y hace una tabla y se fija cinco tratamientos yo tengo las varianzas homogéneas y no hay covarianzas no hay covarianzas las covarianzas son cero entonces son varianzas iguales y covarianzas cero pero podemos tener otras condiciones donde las varianzas sean distintas y las covarianzas no sean ceros entonces ya esto empieza a complicar un poco el análisis y tenemos que ir a un análisis de tipo espacial ¿Por qué es importante porque en la medida en que yo no modelo adecuadamente mi análisis el que se infla es el término de error entonces todo lo que yo no saco del error ¿se acuerdan con el bloqueo cómo le sacamos parte del error? bueno todo lo que yo no saco del error me lleva a que haya muchos parámetros que no sean estadísticamente significativos porque cuando hago el F me va a dar un valor chiquito porque el error es muy grande entonces cuando yo empiezo a sacar cosas de ahí voy achicando el error entonces es un análisis clásico sobre un trabajo realizado a escala de lote por lo tanto un análisis de tipo un experimento clásico de agricultura de precisión esto es un efecto de densidad híbrido por ambientes entre zonas fíjense que solamente hay cuatro parámetros de esta lista tan larga de parámetros que tiene esta función que son estadísticamente significativos si hacemos un análisis clásico de análisis de la valencia ahora cuando hacemos un análisis espacial que es lo que gano que genero un montón achico el error y descubro que hay un montón de parámetros que son estadísticamente significativos en términos agronómicos que quiere decir que si yo hago este análisis con el experimento campo que realice llego a la conclusión de da lo mismo pone cualquier híbrido con cualquier densidad que voy a cosechar y muy probablemente sea lo que parezca en términos de rinde al mismo ahora cuando yo hago un análisis adecuado donde considero todos estos efectos espaciales que estoy diciendo y empiezan a aparecer todas estas filas rojas acá estoy diciendo ah no guarda los híbridos en la zona 1 hay un híbrido que rinde diferente de los otros en la zona 2 hay dos híbridos que rinden distinto que nosotros esto lleva a que acá la conclusión es poner cualquier cosa a cualquier densidad en cualquier zona y acá no hay interacciones triples ojo con lo que pongas en cada lugar y en cada densidad para cerrar este enfoque y entender en qué consiste la análisis de regresión espacial quiero que miremos un ejemplo que es el ejemplo de analizar la función de rendimiento de maíz dependiente de la densidad de cien los ejemplos clásicos son estos acá tenemos cuatro bloques cuatro bloques generados con distintos efectos y acá tenemos cuatro densidades entonces tenemos cuatro densidades en el bloque 1 cuatro densidades en el bloque 2 en el 3 y en el 4 en cada bloque tenemos la representatividad de cada densidad y son densidades bastante contrastantes como para que tengan efecto cuando yo hago esta función de producción sabemos de cereales que esta función es cuadrática esta función es la famosa currita la currita de Andrade que hace el rendimiento dependiendo de la forma cuadrática de la densidad el rendimiento que yo observo el rendimiento que yo observo es igual al rendimiento que yo simulo con mi modelo más que cosa que el error y esta función estos parámetros el valor que va a tener B0 B1 y B2 lo que tenemos que hacer en ensayo a escala de agricultura de precisión es estimarlo en cada zona de manejo es más deberíamos preguntarnos con la hipótesis nula debería de ser B0 B1 o B2 son iguales en cada zona de manejo cambien con la zona de manejo se corre el valor de B0 B1 y B2 en cada zona de manejo porque si se corre hay efecto zona y se justifica ser de densidad variada si no se corre no hay efecto zona y no se justifica ser de densidad variada el problema es que en este marco teórico de analizar estos datos hay dos supuestos que ya expliqué que no se cumplen estos datos de este experimento los datos de este experimento no van a tener varianzas homogéneas sino errores no van a ser independientes en términos de pacientes entonces el análisis de la varianza clásica está bien realizado porque lo que va a hacer va a agrandar al término de errores y por lo tanto no voy a poder comparar los efectos de los tratamientos que estoy probando vamos a utilizar un software muy fácil de usar muy versátil y bastante potente tiene una una escritura informática que hace que se vea muy rápido el procedimiento de análisis porque uno con esto trabaja con muchos datos que se llama Geoda este es el software que vamos a utilizar que fue desarrollado originalmente para el estudio de los valores inmobiliarios entonces porque la casa de José en el barrio X sale lo que vale y una casa parecida y cada otro barrio vale distinto bueno ¿saben por qué? y por eso lo contrataron a Luke Anselin que es un investigador un doctor de Estados Unidos que trabajó mucho en esto porque en realidad el valor de una vivienda tiene una fuerte dependencia espacial por ejemplo si la noticia sale que dentro de un barrio muy costoso uno de los dueños de una casa muy costosa termina siendo narcotraficante el valor de la vivienda de todo lo que están ahí me saca ¿por qué? porque bueno hay una imagen pública negativa frente a todo eso ahora si en un barrio mucho más humilde uno de los vecinos gana un dinero extra por lotería o por algún juego o por lo que sea y eso le permite remodelar su casa y pasar a una casa mucho más linda o conseguir un muy buen trabajo que hace que tenga una casa mucho más linda esa casa mucho más linda adentro de un barrio más carenciado o de condiciones más humildes hace de que las casas vecinas aumenten su valor porque tiene de un lado una persona importante una persona que no sé tiene un muy buen trabajo que es referenciada socialmente entonces fíjense cómo hay un efecto espacial sobre el valor de la proteína bueno sobre eso trabajó originalmente Anselin y el eje está justamente en esto y también lo vamos a utilizar nosotros en agricultura y en precisión porque el eje está en entender la estructura de vecinos o la estructura de vecindad creo que Anselin lo conoce bueno fue profesor de Rodolfo Giovanni que es un argentino técnico doctor de agronomía que trabaja en el Intaman Freddy quien le aportó a este grupo de Anselin los primeros trabajos de agricultura de precisión bueno yo tuve la suerte también tengo la suerte de conocerlos el amigo de él y además fue uno de los miembros de mi comité de doctorado y Rodolfo es uno de los primeros en estudiar el efecto espacial de los mapas de Rinde de los ensayos de mapas de rendimiento mediante este enfoque de la estructura de vecindad la idea es que esto que discutimos antes del modelo que me explica el rendimiento dependiente de la densidad con un término de error lo expresamos matricialmente no voy a profundizar en esta discusión simplemente voy a decir que si esto es para un punto esto que es una matriz va a ser para todo el bloque y esto es un error y el error en vez de ser uno va a ser un vector de errores que me pone en una columna el error para cada punto dentro del bloque ahora bien ¿cuál es la propuesta de Anselm? que después voy a Giovanni y la que lo expresa en términos de mapas de rendimiento y de ensayos lo que dicen ellos es bien el error si yo no lo toco que yo lo dejo así el modelo esto se entra y este error pasa a estar secado además entonces yo lo que tengo que hacer esto es restarle quitarle ruido espacial a ese error entonces ¿qué es lo que hacen? bueno ese valor Epsilon lo desglosan en dos ¿qué sería? un coeficiente autoregresivo espacial que se llama lambda o un parámetro un valor un número un número lambda que le llaman coeficiente autoregresivo espacial la matriz de vecinos que simplemente dice quién es vecino de quién la matriz de vecinos con los errores y el error ¿qué queda? este sería el error residual o sea A E es igual a esto más esto entonces cuando yo sustraigo de E esto esta es la estructura espacial de los datos una matriz de vecinos con un coeficiente de autoregresión espacial y lo que queda este error si yo lo analizo ahora nuevamente al haber extraído esto este error pasa a ser normal igual que este que está acá este error además ahora es de varianzas homogéneas que este no lo era porque la variabilidad entre las varianzas me la conviene a esto que está acá y este error es independiente en términos espaciales porque esa dependencia espacial la modelé con esta estructura cuando vimos la varianza original esto sería como el efecto bloque solo que puesto en términos espaciales esta matriz W esta matriz que hace el software y que son la matriz de vecinos lo que hace es decidir quién es vecino de quién lo único que hace es eso es una matriz n por n en la cantidad total de datos entonces tú que sabes qué dato es vecino espacialmente de qué dato necesito los datos de georreferencia necesito la coordenada de aquí la coordenada de ahí estos solo se hacen en términos planales porque además también muchas veces es vecino mío quien está a X metros mío o es vecino mío quien está más cerca mío o es vecino mío quien está pegado a mí son tres formas de generar esta matriz de vecindad por cuestiones estadísticas para que los parámetros no queden afectados por cómo se construyen estas matrices la matriz estandariza por fila quiere decir que la sumatoria tiene que dar siempre uno y una de las tesis doctora tiene una estructura que le llaman de tipo queen u ocho vecinos quiere decir que la mejor estructura es aquella donde cada dato es vecino de aquellos datos que están pegados a él están pegados por los bordes o por los vértices ahora lo vemos esa es la estructura generalmente lo que hacemos es al mapa de rendimiento que son los puntitos le tiramos esta grilla encima para pasarlo a polígonos polígonos cuadrados generalmente el ancho de esto es el ancho de la plataforma y el largo es el largo de la plataforma esto se lo hace porque los datos están más cerca entre sí de la línea que separados entre líneas y esa esa forma de cosechar construye una estructura espacial de los datos mentirosa genera una vecindad mentirosa por eso Rodolfo propone tirar este polígono arriba y decir que por ejemplo el dato que viene como promedio de los rindes que están ahí de 1254 es vecino de estos tres de estos dos y de estos tres o sea tiene estos ocho vecinos que ahí que viene lo que se llama estructura en reina ¿por qué reina? porque en realidad sería como en un tablero ajedrez ¿cómo come la reina? ¿se acuerdan? la reina come para todos lados por eso se llama reina sino la otra la otra estructura si yo en lugar de usar la estructura queen la otra estructura es la estructura de torre yo puedo decir que este es vecino que este es vecino que este es vecino y que este es vecino pero no los que comparten las esquinas pero bueno ya ese trabajo se hizo y la mejor estructura para analizar sería esta en el defecto de no tener esto en polígono y de darlo en punto la otra forma sería a través de un anillo alrededor de un punto o sea de una distancia radial al punto son vecinos míos aquellos que se encuentran en un radio de 8 metros 10 metros 7 metros 12 metros bien fíjense que la matriz se estandariza por fila es en un porero porque dice que 1254 es vecino de 1163 si miramos acá no entonces hay un cero es vecino de 1265 sí acá está este tiene este vecino ahora ¿por qué estandarizado por fila? porque la sumatoria de todo esto eso sería un octavo entonces la sumatoria de todo esto da uno si lo voy a poner a mirar a este este no tiene 8 no este sí tiene 8 vecinos este que está acá en 1322 no tiene 8 vecinos tiene solo 5 porque acá no hay nada porque acá termino el ensayo entonces no lo voy a considerar ahora tengo 5 si tengo 5 no puedo hacer un octavo sino pasaría a ser un quinto la influencia de este respecto de esto y esto es muy importante porque en realidad lo que está diciendo de esto es que 1254 no produce lo que 1254 produjo el rendimiento de 1254 es dependiente del rendimiento de todos los vecinos que tenemos entonces esto esta es la forma en la que se estructura en realidad termina siendo que el error de 1254 está asociado a el error de todo el método del orden bien para poder hacer este enfoque de modelo de regresión por zona de manejo hasta ahí termina lo que sería la regresión espacial ahora por zona de manejo lo que hacemos también tienes que crear estas variables dummy las variables dummy o variables tontas variables de conveniencia ficticias lo que vamos a generar en una tabla de datos es que si yo tengo mis datos de densidad y pongo mi columna de densidad cuadrado para poder hacer la regresión esa que vimos recién necesito también tener mi columna de zonas mi zona de manejo mi zona 1 mi zona 2 o mi zona 3 o la zona N y acá siempre se arma en este curso un gran problema de intentar entender este tipo de análisis en el cual puedo construir voy a construir estas variables dummy estas variables dummy las voy a construir de la siguiente manera en cada fila que pertenezca a una zona arbitrariamente le decido yo por convención casi todos decimos que la zona 1 es la que vamos a hacer esto cada fila que pertenezca a la zona 1 a lo que le llamamos z2 o que va a ayudarme para construir la función en la zona 2 le voy a asignar un valor que se llama menos 1 esta otra fila que está en la zona 1 le voy a asignar menos 1 entonces en la forma procedimental práctica selecciono todo lo que sea 1 acá y le voy a asignar 1 no solo acá cuando me encuentre con algún cuadradito que no está en la zona 1 sino que está en la zona 2 o que cambié de zona de manejo ahora ese cuadradito no le voy a poner un menos 1 como estoy en la z2 le voy a poner 1 y si estoy en una tercera zona que exista tal vez en algún lote no es ni 1 ni 2 sino que está en la 3 porque volví a cambiar de zona de manejo y estoy en lo que le llamamos variable dummy para la zona 2 porque esa columna de z2 quiere decir variable dummy para la zona 2 si estoy en la variable dummy para la zona 2 y ese dato pertenece a la zona 3 lo que hacemos es desesinar es 0 entonces si tenemos 3 zonas pondremos 1 menos 1 y 0 y si tenemos solo 2 zonas ponemos 1 y menos 1 la sumatoria de los valores que asigno tiene que haber siempre 0 para que los parámetros no estén corridos o influenciados por la variabilidad yo podría dejar el 1 2 y el 3 pero eso me va a hacer luego que tenga que dividir por 2 o por 3 el valor de los parámetros entonces es un lío entonces es mejor lo vamos a dejar así con 1 y menos 1 porque tal cual salen los obsuros si yo quiero construir la zona 3 tengo que hacer el mismo criterio con el que hice la columna dummy para la zona 2 en la zona 3 cuando estoy en la 1 también va a valer menos 1 cuando estoy en la 2 en la fila datos perteneciente a la zona 2 como acá era 0 el de la 3 en la 3 va a ser 0 el de la 2 y va a ser 1 cuando cuando esté en la 3 o sea en la regla mnemotécnica que siempre uso en la zona 1 en cualquier columna de construcción de dummy para las otras zonas el valor siempre es menos 1 y luego las filas que pertenezcan a mi zona valdrán 1 y las filas que pertenezcan a cualquier otra zona valdrán 0 ¿está claro? y luego me resta hacer la multiplicación entre la columna de densidad por la zona 2 que va acá y la multiplicación en la densidad al cuadrado por la zona 2 que va acá una matriz para poder analizarla para poder hacer una regresión tiene que tener tantas columnas o tantos campos como parámetros tenga la función de regresión entonces yo tengo la ordenada del origen en realidad la ordenada del origen es una columna de 1 que no hace falta ponerla porque computacionalmente la asigna el mismo sistema tengo que tener una columna para la ordenada del origen y una columna para la reducción cuadrática o sea metado y si tengo corrimientos por zona tengo que tener el corrimiento por la zona como variable de ordenada del origen de la otra zona y el corrimiento por la zona para la línea y el corrimiento para la zona por la cuadrada si tuviera tres zonas tengo que tener esta otra columna y lo que no está puesto en este gráfico tengo que tener la Z3D y la Z3D cuadrada que no están acá y si tuviera una cuarta zona tendría que tener una Z4 acá y una Z4D y una Z4D cuadrada todas se hacen de la misma forma lo más complejo es la construcción de estas columnas porque de estas otras es una simple multiplicación la salida la salida de un análisis de regresión lo que a mí más me va a importar siempre son los parámetros son los valores la A o el beta 0 3000 menos la beta 1 0,0 más 0,03 de menos porque es negativo 0,0005 de al cuadrado entonces si yo no considerara la zona sería este aunque en realidad conviene hacer un análisis sin zona eso lo veremos en la parte práctica si yo no considerara la zona sería este y al considerar un ambiente con dos zonas va a haber un corrimiento entiéndanlo bien este término un corrimiento del parámetro por efecto zona ese corrimiento puede ser positivo o negativo en la zona 2 será positivo porque habíamos puesto un 1 y en la zona 1 será negativo porque hicimos un menos 1 entonces voy a tener 3000 más 200 el parámetro por la zona 2 va a ser 3200 o 3000 más perdón 0015 003 más 0015 0045 o uno por el menos 5 más el otro y me da el 4 por el 6 entonces fíjense que hablamos del corrimiento para la otra zona va a ser el valor negativo de esto menos 200 menos 005 menos 0015 y menos 0 50 y es lo que va a generar para la zona 1 entonces tengo la función para la zona 2 y la función para la zona 1 si esto es estadísticamente significativo quiere decir que la zona genera un corrimiento sobre los parámetros entonces la función es distinta entonces la variable bajo estudio en este caso la densidad debería cambiar por zona de manera ¿cuál es la hipótesis nula que se plantea con la zona de regresión? que estos parámetros sean iguales a 0 si son iguales a 0 no hay corrimiento o si son iguales a 0 acá no hay regresión ¿se entiende? sé que es un poco trabajoso pero pensándolo tranquilamente se lo puede comprender bueno ahí tendríamos el efecto sin zona o las variables corridas en la zona 2 no está puesta la corrida en la zona 1 que sería el valor negativo de este corrido ¿qué pasa cuando tenemos tres zonas? bueno cuando tenemos tres zonas hacemos el 1 que le pusimos a la zona 2 es el corrimiento en la zona 2 el 1 que le pusimos en la zona 3 va a ser va a haber 3 más acá 3 más en la zona 3 va a ser el corrimiento para la zona 3 con otros valores distintos dependientes de la zona 3 y ¿cómo obtengo la zona 1? bueno restando la suma algebraica de los corrimientos de las otras no veremos cuando hagamos el práctico bueno entonces vemos la estadística ¿qué es el análisis de la varianza clásica? ¿cómo se compone? ¿para qué sirve? ¿cómo se hace? ¿cuál es el procedimiento que está detrás? ¿cuáles son los supuestos que están detrás? ¿cómo esos supuestos no se cumplen en el análisis espacial de datos? ¿cómo hay que diseñar correctamente ese experimento? ¿y cómo se hace en el análisis espacial de datos cuando estos supuestos no se cumplen? y finalmente ¿cómo interpretamos la salida de un análisis de tipo regresión como el que es el punto? gracias 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 gracias